I love to roll with the one Converse te invita Glam Nation Party Let's fucking rock Sábado 13 de diciembre en The Roxy Life La fiesta más caliente del país presenta a Phil Lune La voz más elegante del hard rock La voz original de L.A. Gang Junto a Coverheads Repasando todos los hits de los vampiros de Hollywood Y los clásicos del rock Glam Nation Party Última del año Glam Nation Party Con Phil Lune Más Coverheads Sábado 13 de diciembre 23 horas en The Roxy Life Miseto Vega 5542 Con tu ticket te quedas toda la noche en la fiesta Anticipadas en Full Ticket y en Converse Store Humboldt 1665